Esta trágica historia comenzó cuando un hombre se dispuso a salir de esta licorería junto a su bicicleta y quiso cruzar la cuadra 10600 del Boulevard Wierge sin imaginar que sería impactado mortalmente. El cuerpo del hombre latino en sus 40 años terminó tendido y sin vida al lado de su bicicleta cuando una mujer de aproximadamente 30 años lo impactó con este vehículo. Cuando lo golpeó, que al caer creo que pegó de cabeza en el pavimento. Es el que instantáneamente murió porque se reventó la cabeza. Estaba manejando rápido la señora que le pegó. Es algo ahí que en la mano de Dios ahí a ver qué pasa. Del lugar del impacto, la víctima voló literalmente en el aire cerca de 40 pies. Sobre el interview no lo puedo hacer ahorita. Las autoridades no quisieron dar información sobre el fallecido o sobre la posible culpabilidad de la conductora. Familiares de la víctima llegaron al lugar pero prefirieron no comentar ante cámaras. Como ya los había dejado de vender, siempre nada más me paraba la mano y me decía que dónde estaban los tamales. Esta señora identificó a la víctima como su cliente de tamales y su vecino. Yo lo conocí, él me dio el nombre que le decían nada más danos. Hemos tratado de pelear el somáforo pero la ciudad de Wittier no quiere ponerlo. Al momento este caso está siendo manejado como un accidente y la investigación continúa. La conductora no ha sido detenida ni tampoco se ha revelado su identidad. Este es el reporte que tengo desde la ciudad de Wittier, Balbino Avilés. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así que al momento este caso está llegando a laFibre. Es por acá. Si